En orgullo y fortalece el espíritu patriótico estar aquí hoy, en esta tierra mambiza, rebelde, revolucionaria, reviviendo tanta historia y confirmando que el sacrificio y la decisión de no claudicar cuando se lucha por un ideal justo nos ha marcado y nos sigue distinguiendo como pueblo y como nación. En el aniversario 65 de este frente guerrillero, Camagüey respondió otra vez a la convocatoria de la revolución y defendió la unidad como bandera segura para la victoria. Durían aún las muertes de los combatientes de la columna 11 en la emboscada de Pino 3. Las columnas comandadas por Camilo y el Che ya asentaban sus operaciones en el centro del país. Y la columna 13, libraba sus primeros combates en el territorio camagüeyano como apoyo a grupos guerrilleros dispersos por la provincia para reorganizar las acciones y asegurar una ofensiva rebelde en la región. Nacía así la integración de todos esos esfuerzos, el Frente Gamagüey. Y aunque la comandancia quedó establecida en San Miguel del Junco desde aquel 18 de noviembre de 1958, hace 65 años, ha sido siempre en la raza considerada como cuna de ese acontecimiento. No solo por acoger varios de aquellos hechos, sino por su relevancia histórica a lo largo de más de un siglo y los invaluables aportes de su gente a la causa de la libertad. En estas tierras, libraron los mambices combates definitivos de la guerra de los 10 años, como la de la Sacra, cuyo aniversario 150 se conmemoró este 9 de noviembre. O los del Naranjo y Mojacazábe en febrero de 1874. En estas tierras, en la finca La Matilde, el camagüeyano Enrique Luminás del Castillo compuso el himno invasor el 15 de noviembre de 1895 como viril réplica a las ofensas del ejército español. Y como continuadores de tanto heroísmo en estas tierras y a lo largo y ancho de la extensa provincia, los guerrilleros del Frente Camagüey, en apenas 50 días crearon una estructura militar y administrativa muy importante y cumplieron las misiones que le fueron encomendadas por el comandante en jefe Fidel. Ocuparon puestos de la Guardia Rural y Cuarteles en el campo de aviación del Central Francisco. El kilómetro C del terraplén que comunicaba ese ingenio con Egelía. En el año pasado, en el año pasado, liberaron poblados y brindaron servicios a los pobladores de las zonas en que operaban. 65 años después, los agramontismo, libramos los actuales combates por la revolución. Junto a la preparación del pueblo para defender la invulnerabilidad militar de la patria y la fortaleza ideológica en torno a la construcción del socialismo, somos protagonistas de la principal batalla de Cuba hoy. La batalla por el desarrollo económico y como centro de la misma los esfuerzos por la soberanía alimentaria. Conscientes de esa responsabilidad de la provincia de la producción de alimentos para el país, sobre todo en la esfera agropecuaria, Najase y todos los municipios despliegan sus fuerzas en la siembra de cada palmo del terreno posible. El fomento de zonas de desarrollo agrícola, la recuperación de la ganadería y la ampliación de la acuicultura, así como otros importantes renglones productivos. Ante las dificultades tecnológicas y la baja disponibilidad de materias primas, nuestras industrias alimentarias aplican alternativas y encadenamientos con diversos actores de la economía para garantizar niveles de ofertas aceptables a nuestro pueblo. Apostando al ahorro como principal recurso y a la creatividad frente a los problemas, impulsamos las obras del desarrollo turístico, la construcción de viviendas y otras inversiones y trabajamos en la sostenibilidad de los principales servicios a la población. Fortalecemos la integración de todas las instituciones y organismos en apoyo a sectores sociales como la salud, la educación, la ciencia y mantenemos opciones culturales y deportivas que aporten a la recreación y al enriquecimiento espiritual y el bienestar social de nuestro pueblo. Aquellos combatientes que no solo enfrentaron a un ejército batistiano superior en efectivos y en armamento, sino que se sobrepusieron a terrenos inhóspitos en los embates del clima, al hambre, al asedio enemigo, constituyen hoy nuestro ejemplo y sostén en estas cruciales horas. La creación del Frente Camagüey y su intensa actividad combativa y de servicio a la noble causa de la lucha por la definitiva soberanía de nuestra nación reforzó tres certezas que nos distinguen y enorgullecen como pueblo. La capacidad de convertir los reveses en nuevas fuerzas en pos del triunfo. La unidad de los patriotas como la más poderosa arma de la revolución y la fe inquebrantable en la victoria. Con esa misma fe en la victoria seguimos enfrentando hoy las adversidades en defensa del socialismo y por el futuro de la revolución victoriosa. Con esa misma fe en la victoria seguimos demostrando que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Con esa misma fe inquebrantable en la victoria enfrentamos desde el deber cotidiano ese inmenso concepto que nos une a todos. Por Camagüey, todo. Con esa misma fe podemos hoy con absoluta convicción de victoria con mucha claridad de que por difícil que sean las adversidades y los obstáculos sabremos superarlos y podríamos afirmar siempre en esta arroyca tierra ¡Vivan eternamente los combatientes del Frente Camagüey! ¡Viva! ¡Gloria eterna a los caídos en nuestra larga lucha por la definitiva independencia! ¡Gloria! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Patrio o muerte! ¡Venceremos!